bueno como poner la peda tu pc en segundos parte 1 voy a tener cinco partes para este vídeo y en segundos una parte para eso quiero que me apoyes con un like con un me gusta y con todo eso que me va a reconocer no empecemos nos dirigimos a equipo propiedades del sistema o como mejor dicho panel de control todos los elementos de aquí nos vamos a dirigir aquí nos vamos a dirigir de aquí nos vamos a dirigir a donde dice ya que no veo herramientas administrativas se nos abrirá una nueva pestaña y aquí nos tendrá estas siguientes opciones vamos a abrir la que dice configuración de sistema no lo había encontrado ya puede tienen que tener pendiente de no tener descargas o archivos descargas o archivos ya que van a dar aquí administrarán su arranque dicho como lo estoy haciendo yo número de procesadores y aquí en la cantidad dos mil o si quieren lo coloquen cantidad de memoria máxima o si quieren coloquen como ustedes quieran es decir como ustedes quieran aplican aceptan y reinician el equipo ahora estos son inicios de windows cuando windows inicia se van tipos de archivos que se ven aquí que se ven en pantalla ok segunda opción que vamos a utilizar después que nos avance vamos a utilizar la computadora vamos a abrir la llamada o podemos hacer primero esto para cuando lo reiniciemos ya tengamos todo listo no abrimos visor de eventos que nos encontramos en la misma en el mismo panel donde dice registros de windows y aquí pues sencillamente vamos a dar aquí va a ser registro lo que pasa es que a mi no me esta agarrando esto no se como que paso no me agarra esto bueno no se porque yo en el intro no tengo teclado y el mouse me esta haciendo vaina si el mouse me esta haciendo vaina si el mouse me esta haciendo vaina le dan donde dice va a cierre intro lo hacen procesivamente con este este y este esto lo tuvieron que ver un día en aunque si lo hicieron podríamos hacer esto podríamos hacer esto que va que se me ha abierto como miles y uno lo que se tenía que hacer es esto lo que se tenía que hacer es esto nuevamente voy a abrir visor de eventos y voy a hacer algo otra vez que le voy a aplicar de una manera cuando lo recibe teclado bien o no le estoy funcionando o no le estoy funcionando a manera de lo que se llama la pc no le doy regir aquí le vamos a registro es casi lo mismo es lo mismo prácticamente aplicación aquí y aplicación aquí simplemente para que nos evalúe el registro movemos esto un poco aquí ya tenemos esto la parte 1 no responde siempre nos dirá si es lo siguiente que computadora yo he visto una computadora de una RAM de 12GB con poquitas aplicaciones y con un Windows bien pepito y rápido y dice lo mismo tiene 2000 y eso lo pone lento lo que se dice que hay que hacer en duro esto ok bueno mi gente los dejo en la segunda parte en la segunda parte así le damos borrar y hacemos decisión de aquí 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 chao y nos vemos a la próxima a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!